En agosto, a más tardar, la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento Lutompe Blanco implementará la obligatoriedad de la separación de residuos sólidos en el municipio capitalino y la aplicación de sanciones o multas a quienes incumpla con esta medida tras el periodo de concientización, ello a pesar de que la comuna capitalina no cuenta con los camiones ni un relleno sanitario para el correcto procesamiento de la basura que se genera a diario. Es importante la separación de residuos, pensamos arrancar ya pronto que la ciudadanía participe en separar sus residuos y desde luego es un solo relleno sanitario, pero al separarlos se aprovecha más y además se afecta menos la ecología. El Director de Servicios Públicos del Ayuntamiento Lutompe Blanco, Jean-Baptiste Manel, precisó que la separación de los residuos sólidos es una disposición de ley del reglamento municipal y únicamente se espera la aprobación del arranque por parte del cabildo municipal y con ello la población de las 105 colonias de la capital del estado y establecimientos comiencen a separar de manera obligatoria sus residuos sólidos o de lo contrario serán sancionados tras los tres meses de concientización que se otorgará para su cumplimiento. Depende aquí de una situación del cabildo, una decisión que se tome, yo le calculo o julio o agosto. ¿Ya está la propuesta en cabildo? Ya está, ya, no voy a estar, realmente no es un asunto más que todo es que se acepte el arranque, no es una decisión que tenga que tomar cabildo, sin embargo hay que ser partícipe para también tener el temómetro de la sociedad. La separación está reglamentada, está en ley y está en reglamento municipal. Dijo que los 105 líderes de colonias existentes en el municipio han sido capacitados para que estos a su vez concienticen a la población de cómo se realizará la separación de la basura y donde se prevé que de los tres días en la que se realiza la recolecta en las colonias, dos sean para orgánicos y el otro para inorgánicos. Para Notivision, José Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!